Yo no creo que vaya a haber elecciones autonómicas en el corto plazo. Sí puede haber una salida del gobierno de Vox porque a Feijóo no le convenga la situación de cara a diciembre. Ya tienen aprobados los presupuestos y después de las municipales, a lo mejor Mañóco le da la patada al segundo vicepresidente. Pero elecciones autonómicas no lo veo.